Allende anunció, quiero comunicarles, en fin, que Chile ha sido distinguido por Naciones Unidas para ser la sede de la próxima Asamblea Mundial de la UNTA. Palabra que no creo que nadie de los asistentes que estaban ahí tuviera la menor idea de lo que significaba, incluido yo mismo. Y esto no es solo un desafío de recibir a 3.000 delegados de todo el mundo, sino que más aún no tenemos en Chile un edificio capaz de acoger esta Asamblea. Tenemos que construirlo y tenemos menos de un año porque la Asamblea se inaugura en abril del próximo año. El 5 de marzo de 1971 en Cinebra se decide realizar en Chile la tercera conferencia de UNTAC, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La tarea fundamental de la reunión de UNTAC, que se efectuará en abril y mayo de 1972, es fomentar el comercio internacional con miras a acelerar el desarrollo económico, modificar el actual régimen de comercio internacional para ponerlo al servicio de los países en desarrollo y proporcionar asistencia técnica. Y funcionó perfecto. Todo el mundo se sacó la mugre por salir. Me cuesta pensar en una hora en que haya habido tal nivel de compromiso colectivo de los profesionales, de los trabajadores, de todo el mundo. Lo que no quiere decir que no haya habido conflicto, los hubo. Tuvimos tentativas de paro, que se aclararon suficientemente, pero habiendo habido este nivel de conflicto, tú sentías el nivel de compromiso diario de todos. Y sobre todo el desafío que ellos mismos se impusieron de los trabajadores, surgió la iniciativa de poner el letrerito que se empezó a colgar diariamente en el frontis del edificio de la UNTAC. Nos faltan 109 días, nos faltan 108 días, 190.